The Man Stan Lee Probablemente el creador de cómics más conocido en la actualidad. Ha sido el partícipe del origen de uno de los universos más grandes y más conocidos en la cultura popular. ¿Pero quién es realmente Stan Lee? ¿Y cuántas historias se ocultan tras el hombre? Acompáñanos a hablar de algunas cosas que no sabías sobre Stan Lee. Stan Lee nació como Stanley Martin Lieber en diciembre 28 de 1922 en Nueva York. Para muchos latinos, este día es el Día de los Inocentes, el día que no debes tomarte muy en serio porque es un día donde se permite hacer bromas y dar noticias falsas. Pero no se confundan, en Estados Unidos no ocurre, ya que su Día de los Inocentes es en abril, por lo que el nacimiento de Stan Lee es en cereal. Nació y creció en Nueva York con la aspiración de convertirse un día en un escritor, pero el éxito no llegó inmediatamente para Stan Lee. Él tomaba el trabajo que podía, desde escribir obituarios hasta de BMA. Su vida lo llevaría a trabajar en Timely Comics. Ahí, Stan Lee hacía desde llevar el desayuno a todos o revisar algunos textos. Pero su primera incursión en los cómics fue en 1941, con tan solo 19 años, en el Captain America Comics número 3. Ahí fue la primera vez que Stanley Martin Lieber usó su seudónimo Stan Lee. Como curiosidad, en ese número fue la primera vez que vimos al Cap lanzar su escudo, algo icónico hoy en día. Pero, ¿por qué Stan Lee? Bueno, según él mismo, Stanley Martin Lieber sería el nombre que utilizaría para su primera novela. Para los cómics que tenían poca importancia, podía simplemente ser Stan Lee. Sin embargo, como saben, de 1939 a 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Y claro, él se enlistó en el ejército en 1942. Pero Stan no era un bastardo sin gloria matando nazis. En cambio, él se encargaba de crear eslogans para el ejército, escribir manuales, hacer filmes de entrenamiento y caricaturas. Acabada la guerra en 1945, Stan regresó a su antiguo trabajo. Pero ahora, Stanley Comics había cambiado de nombre a Atlas Comics. Durante gran parte de los años 50, Stan escribe en Atlas Comics muchas historias de romance, westerns, ciencia ficción y demás. Aún así, llegando casi al final de la década de los 50, Stan Lee no estaba seguro si debía seguir escribiendo cuentos. Al final, para él, esto era algo temporal. En esa misma década, en DC Comics, las historietas cambiarían para siempre. Con el reestreno de Flash, una nueva era surgió para la narrativa gráfica, y específicamente para los superhéroes. Antes, teniendo sus orígenes más apegados a la magia o a lo sobrenatural, ahora la ciencia era quien explicaba sus orígenes. El editor de Atlas Comics, Martin Goodman, había ido a jugar golf con los editores de DC Comics. Estos le contaron qué gran éxito habían tenido con sus nuevos lanzamientos, especialmente con Justice League. Viendo el éxito, encomendó a Stan a crear un nuevo grupo de superhéroes. Stan no estaba seguro, vamos, estaba a punto de renunciar, pero su esposa lo convenció de que hiciera historias que a él le interesaban, y que si de todas maneras se iba a retirar de los cómics, no tenía nada que perder. Stan mira a los nuevos personajes de DC Comics, y notó algo que él sentía faltaban en las historias. Humanidad Los superhéroes eran seres perfectos, dioses entre mortales, pero para Stan, lo que verdaderamente hacía interesante una historia, eran los conflictos humanos. Además, las historias de los personajes no parecían tener secuencia. Cada semana luchaban contra un nuevo villano, pero esto no parecía tener repercusiones en sus vidas. Junto a su gran colaborador, Jack Kirby, ambos iniciaron la creación de los Cuatro Fantásticos, con quienes en 1961 nació Marvel Comics. Con este equipo, se detonó el nacimiento de cientos y cientos de nuevos personajes, Hulk, Thor, Iron Man, Daredevil, X-Men, Los Avengers, y claro, la joya de la corona, y por el cual Stan Lee es más conocido en el mundo, Spider-Man. A raíz de esto, la fama de Stan Lee iría en ascenso, y lo llevaría a posicionarse como uno de los creadores más respetados y conocidos. Claro que detrás de Stan Lee hay una serie de polémicas interminables, principalmente porque Jack Kirby, con quien creó los cimientos de este universo, ha tenido menor reconocimiento en su papel como creador. Lo cierto es que no hay certeza de quién creó qué y quién tiene más mérito, sobre todo por la manera de hacer cómics en esa época. Pero si me permiten la acotación, creo que sí, Jack Kirby ha tenido menor crédito del que debería. A final de cuentas, él era quien visualmente creó a los icónicos personajes que conocemos. Sin embargo, cuando ambos partieron por su lado, ninguno pudo llegar a crear grupos de personajes o universos tan consistentes como los que hicieron juntos. Sí, Jack Kirby creó a los New Gods en DC, pero no me crean, léanlo, y verán que aún cuando creó grandes personajes como Darkseid, es un universo complejo de seguir, y las historias no son tan concisas. Para mí, Jack Kirby y Stan Lee eran la dupla perfecta. Jack tenía una imaginación vasta, y un talento nato para crear iconicidad, pero Stan Lee es quien condensaba lo mejor de Kirby, y los entraba en una historia concisa. Y hablando de Stan Lee y Jack Kirby, es conocido que ambos por su manera de trabajar dieron origen a The Marvel Way o el método de Marvel de crear cómics. ¿En qué consiste esto? Bueno, dado que el número de publicaciones era demasiado y los tiempos muy cortos, Stan Lee normalmente hacía una sinopsis de la historia y se la daba a Jack o al dibujante en turno. Este, básicamente tenía carta abierta para desarrollar la historia como mejor lo pensara. Esto es algo no tan común, ya que generalmente, el escritor hace un guión si no preciso, si muy cercano a cómo quiere el acomodo de paneles y diálogos. Aunque no siempre se ha llevado a cabo, aún hoy en día, algunos escritores y dibujantes siguen llevando a cabo esta práctica. Algo curioso sobre sus creaciones es que muchos de sus personajes tenían nombres y apellidos que empezaban con la misma letra. Peter Parker, Betty Brandt, Matt Murdock, Reed Richards, etc. Esto lo hizo Stan Lee Adrede, ya que con tantos personajes, esto lo ayudaba a recordar los nombres. Y es real que los nombres se le olvidaban, ya que en algunos cómics, Bruce Banner aparece como Bob Banner y Peter Parker como Peter Palmer. Olvidando la polémica y yendo a temas más banales, seguro has escuchado a Stan Lee gritando Excelsior. ¿Pero qué significa esto? Stan Lee siempre escribió una columna al final de todos los cómics que creaba y siempre se despedía con una frase cotorra. Pero en busca de tener algo que nadie más podría imitar, usó la palabra Excelsior. Palabra que viene en el escudo de armas de Nueva York, ciudad de donde es originario y donde muchos de los personajes de Marvel viven. La palabra significa hacia arriba, hacia una gloria mayor. Stan pensó que la palabra era difícil de pronunciar y hacía algo que lo diferenciaba. De ahí en adelante, comenzó a usar Excelsior como su sello personal. La palabra actualmente está protegida por derechos de autor, dado que es el título de la biografía de Stan Lee, por lo que ningún cómic, ni siquiera en Marvel, puede llevar ese título. Como saben, Stan es el gurú de los cameos, dado que creó cientos de personajes y es real, literal cientos de personajes. Sus apariciones en las cintas de superhéroes eran un homenaje por su legado, pero los cameos de Stan comenzaron en los cómics. Uno de los más memorables es cuando él y Jack Kirby aparecen en el número 10 de Fantastic Four en la boda de Sue y Reed Richards. Ambos le es negada la entrada y es uno de los momentos más recordados para los fanáticos de esta dupla. Algo curioso es que Stan repitió este guiño en su cameo en la segunda película de Fantastic Four, donde se le es negada la entrada a la boda de Sue y Reed. Desafortunadamente, Jack no pudo participar ya en este cameo, pero es una de las curiosidades más cool en la historia de los superhéroes. Aunque Stan Lee es prácticamente la cara de Marvel Comics, él nunca ha denigrado ni ha hecho menos a la competencia de DC Comics. De hecho, cuando Bob Kane, creador de Batman, seguía con vida, Stan y él tenían una cercana amistad. De hecho, Stan lamenta que Bob no esté aquí con nosotros, ya que Bob siempre molestaba Stan diciéndole, Mira, Batman es un éxito en las películas y las series, Marvel nunca ha logrado algo así. Stan ahora le desearía mostrar qué tan lejos ha llegado Marvel con todas sus series y películas. Stan Lee, de hecho, ha colaborado con DC Comics en su reimaginación de personajes más famosos de DC con el título Stan Lee Just Imagine. Ámalo u ódialo, Stan Lee es y será el ícono más conocido en la industria del cómic, un hombre que le dio humanidad a los héroes y que nos ha traído felicidad a este mundo. Su aporte a la cultura popular será siempre impagable e invaluable. Gracias por todo, Stan. Siempre te guardaremos un lugar en nuestro corazón. Hey, true believers, this is Stan Lee, excited to tell you that I'll be at the next Conque, 2017, and you'd better be there, Excelsior. Así,